El cuerpo del Inver Rufán Vázquez, el joven de 20 años de edad, que perdió la vida el día de ayer en los enfrentamientos de Huayculi. Familiares piden que se haga justicia y que se dé con los responsables del hecho. Aseguran que el joven salió la pasada semana y nunca más regresó. ¡Suscríbete al canal! El martes en la noche, pero miércoles estaba. No vas a ir, no vas a salir.